!! . . . . . . . . Puedo colgarme, ¿no? Si, esto supera los miedos. Bien, ya lo veo. Aquí tenemos el ligero inconveniente que se va a deshacer. Esta cuerda está pasando por encima de esto, pero... ...cuando que se estemos del punto ya no está pasando así. Ahora se va a analizar. Por debajo de la riga, que luego tengo que soltar... ...el cordino. ...yujuuu. ...y ahora esto es lo que tienes que sacar primero. Voy a ponértelo así en vez de meter el morro gordo. Ah, vale. Uy, un pedente. Ahora voy a abrir la caja. Estaba fijado que esté todo en el sentido de la caja. Esto como... Bien. Ahora te tengo que soltar del puente, ¿vale? Vale. Si te avanza un poquito... ¿Me quieres que te dé una cámara? ¿La tuya o una de las mías? Me le voy a dar la vuelta. Sí. Agárrate la vuelta, te pones vertical. Espera que... Ahí estira los pies. Y colocas. Vale. Ahora agárrate a las barras, como te había dicho. Sí. Vale, ahora me cogeré así. Vale, pero ahora me cogeré así. ¿No le das la cámara a... ¿Albert? ¿Quieres una cámara? ¡Opa! Bien. No le das. No le das. ¿No le das una cámara? No le das. Es que le das la botón arriba. Si quieres te deshacen con la otra cámara. O la otra cámara. No le das una cámara al otro. Bien. ¿Tú como antes? Bien, te lanzas. Creo que me voy a lanzar esta vez No, me he dejado caer ¿Estás bien así o...? Bien, estamos grabando Estoy grabando ahora Ahí tenemos a Albert colgando para filmar a Canito Aquí tenemos a Canito Hola Voy a saltar desde 57 metros Ahí las clava 57, 55 Bueno, hay diferentes versiones Pero bueno Todo está ok Tienes la goma adecuada ¿Vale? Sí Luego la cuerda de rescate la tenemos ya preparada Todo está ok Vale, deja que me coja de aquí porque me siento más seguro Como prefieras Y como voy a saltar Vale Todo está ok Así que con confianza de algo para adelante Vamos allá 3, 2, 1 Canito 3, 2, 1 Canito 3, 2, 1 Canito Ya ha vuelto a no tocar Ha vuelto a no tocar Le hemos dado demasiado reposo a la goma Canito, ¿qué tal? Super bien Ya te veo ya Te has vuelto a quedar a la misma distancia, ¿no? ¿Te has vuelto a quedar a nada? A menos que antes, ¿eh? Joder, pues si antes estaba a 20 Menos que antes Habrá que ver con la cámara objetiva Con la cámara lateral Vale, acuérdate Saca la goma de la liga La cuerda El cordino de la liga antes de tirar Ole, muy bien Bien, tenemos aquí un problemita Que te has metido Yo creo que 10 10 centímetros, ¿eh? 10 centímetros Más o menos, ¿eh? Es que estamos ahí Casi el arroz, tío Dime Quedan 2 metros 2 Sí Ahí la cogí Ahí la cogí Sí Vale, vale Vale, engancha el basic Al crawl Vale, vale Vale, espera, espera Vale, vale 4 o 5 metros 4 o 5 metros O 6 Lo tengo ya casi Lo tengo en la mano Lo tengo en la mano ¿Qué? ¿Eh? Lo tengo en la mano El yumar ¿Qué? Lo tengo en la mano ¿Qué? Lo tengo en la mano ¿Qué? Lo tengo en la mano Gracias. Vale. Va a ser algo aquí, eh. Un momento. El yumar lo voy a dejar por fuera de la guilla porque se me engancha al subirlo. Gracias. 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 Gracias.